El sodio es un elemento químico de símbolo Na, del latín, Natrium, con número atómico 11, fue aslado por Sir Humbridari en 1807. Es un metal alcalino blando, untuoso, de color plateado, muy abundante en la naturaleza, encontrándose en la sal marina y el mineral alita. Es muy reactivo, arde con llama amarilla, se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua. El sodio está presente en grandes cantidades en el océano en forma iónica. El sodio flota en el agua descomponiéndola, desprendiendo hidrógeno y formando un hidróxido. En las condiciones apropiadas reacciona espontáneamente en el agua. Normalmente no arde en contacto con el aire por debajo de 40 grados centígrados. El sodio, del italiano soda, Sosa, conocido en diversos compuestos, fue aslado en 1807 por Sir Humbridari por medio del electrólisis de la Sosa Cáustica. El símbolo del sodio, Na, proviene de Natron, o Natrium, del griego Nitron, nombra que recibía antiguamente el carbonato sódico. Actualmente se obtiene por electrólisis de cloruro sódico fundido, proceso Downs, procedimiento más económico que el anteriormente usado, la electrólisis del hidróxido de sodio, proceso Kassner-Kellner. Es el metal alcalino más barato. El compuesto más abundante de sodio es el cloruro sódico sal común. Los compuestos de sodio de mayor importancia industrial son Sal común, Naacl, su uso sirve para dar sabor a alimentos y se libera diluido en agua cuando el cuerpo humano lo libera por la termoregulación del cuerpo. Carbonato de sodio Bicarbonato de sodio Hidróxido de sodio, más conocido como Sosa o Soda Cáustica, es una base muy fuerte y corrosiva usada en productos destinados a la limpieza de desagües y al desengrase de hornos, así como a la fabricación de jabones debido a la saponificación de los ácidos grasos. Cuando se disuelve en agua produce una reacción muy exotérmica. Su poder corrosiva hace de la Sosa Cáustica un compuesto letal para los tejidos vivos y los compuestos orgánicos, e incluso puede atacar al vidrio en caso de que el contacto sea permanente. En presencia del dióxido de carbono atmosférico produce carbonato de sodio, por lo que sus soluciones son poco estables. Nitrato de sodio Tiosulfato de sodio Borax Yoduro de sodio Eritorbato de sodio Utilizado en carnes de todo tipo y bebidas no alcohólicas como preservante. Mutágeno para el ser humano y letal para algunos ecosistemas acuáticos. Tripolifosfato de sodio Componente fundamental de los jabones, de detergentes y de productos diferentes para dulcificar las aguas duras. Usado también en alimentos. Tumorígeno en estudios en ratas Funciones El cation sodio tiene un papel fundamental en el metabolismo celular, por ejemplo, en la transmisión del impulso nervioso, mediante el mecanismo de bomba de sodio-potasio. Mantiene el volumen y la osmolaridad. Participa, además del impulso nervioso, en la contracción muscular, el equilibrio ácido-base y la absorción de nutrientes por las células. Cuando los niveles de sodio en la sangre aumentan, los receptores de la sed, osmoreceptores, estimulan la sensación de sed. Cuando los niveles en la sangre de sodio son bajos, la excreción de sodio a través de la orina disminuye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!